Música Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perrejito pa' mover, eh Bubi como yo lo sé hacer Suave, suave, suavemente yo Con el dembow, así tienes que hacerlo slow Con el dembow, asonte el flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo Que lo que tiene yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú A ella le gusta cuando bajo downtown Que me quede ya en mi sound Le digo I told you gay, 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 all up my cake Yeah I'm gonna relate All up my cake All up my cake All up my cake I swear they let me in this motherfucking rap thing Got the chick, I call it Lola She feel like the ocean Like to drink and smoke some Doja And I feel like smoking blood She good at charming coke Then leave Peace out Club gone Saka Is running me Really All up my cake Yeah Baby girl She just want I know Alo Oye girl Escuchate esto Tumpe, 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 tumpe Baby girl Tumpe, 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 tumpe Tumpe, tumpe anal Tumpe, 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 tumpe Tumpe, 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 tumpe. Ooh, 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 ooh UHHHH la vecinita tiene What the difference for gold So get up, got some boyfriend, and meet me at the home Lamentablemente te perdí Eras aquella que siempre estaba pa' mí Dejaste huella, dímelo, no te das, baby Extraño Cuevo, chile, cus I got this brand in me Chani, no, no Dancing on, she's better, you know Baila, baila hasta sola, como grande mueve la cola La tempeca y la abuela con rola Y sin miedo rompe la consola La pistola, chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura cam... Las mujeres quieren twerk, twerk Los higueputa quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, el Buri como tú sabes hacer, ey Déjate llevar por la nota que no... Todos esos brillantes Demasiado cara pa' pagarte Ella me baila, se vuelve loca Quiere agarrarme, morder mi boca Yo estoy mirando como le bota Tan bonita que duele, duele Ya se han partido el corazón Se cansó de tanto cabrón Que le echara tanto cuento pa' quitarle el pantalón Y su novio, ahora ex novio, novio, su valor No lo vio, no, 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 no Y no le hace falta Aunque le duela hoy y mañana Y hasta de pronto un par de semanas Nadie a veces, pero nada el tiempo suena Yo entendí un mejor sola que mal acompañada Le pide que regrese, ey, ey, ey Ni loca que estuviese El que no valora no se lo merece Él la cagó tantas veces que a veces Me como una, me como tres Pero ninguna me lo hace como es Tú eres testigo Tú naciste pa' chingar conmigo Quédate el weekend entero Pero la mo' y fumamos, please Roll, 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 roll Send me down the street Verily, 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 verily Life is all the dream Roll, 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 roll Send me down the street Verily, 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 verily Life is all the dream Back, back in game time Verily, verily, verily Está difícil, mamá La walk, la paso y la throw Tres, dos, uno Yo perreo sola Ay, papi, qué rico Ay, ay, mami, qué rico 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 Oh, ya, ya Tú solita te matas Pensando que tengo gata de más Y que me la paso de fiesta Oh, ya, ya Ya, ya, ya Ya, pa' moya Ya, ya Venga, mo, baby Tú nunca te quitas Muévete ese booty Tan chulita como Anita Viva, manina, nini, ya, ya Dame tequila No quiero vaina Báilale sumo a la mini Ya, ya Tráeme bebida No quiero agua Quiero, manina, nini Las mujeres quieren twerk Twerk Los higüeputas quieren sex Sex Un perreíto pa' mover El Buri como tú sabes hacer Ey Déjate llevar Por la nota Quierro Ey 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!